Es Carmelilla, la cigarrera, la más bonita como la y dos, es morenita y estrianera, y tiene la cara la gracia de Dios, los señoritos van a triar, a ver cuál de ellos la pues lograr, pero con oro nadie la gana, porque es gitana de calidad, tan solo un mocito que viene a la camela, cantando bajito, le dice a Carmelo, ¡Ahora! Te quiero, porque tiene los ojitos más bonitos que un lucero, Te quiero, y me hueles a carela, y me sabes a romero, carvela mía, ¡Qué guapa eres! La más bonita de las mujeres, tú te ríes de los hombres, tú desprecias el dinero, Y por eso yo te quiero A Málaga, señores Paula, regolino en el tal, eres una callacola, Con esa bata de cola verde como el olivar, Paula, torbellino de pasión, Baja pelé de sentío, Porque tú bailé un río que te ahoga las razones, Paula, que hasta la guitarra mora, Te hizo la vez que llora, Como baila, como baila, Como baila, como baila, Ay, como baila la Paula, 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 como baila la Paula. Que la tierra se abra a mi pasión, Oh, que el cielo caiga sobre mí, Que me importa en triunfos ni fracasos, Amor mío, si te tengo a ti, Si yo tuviera rosas, Mis rosas te darían, Si fueran mi buen día, Te daría a ti, Y el sol y las estrellas, El cielo misterioso, Todo lo más hermoso, Sería para ti, Sería para ti, Sería para ti, Hoy, Hoy he vuelto a pasar, Por aquel camino verde, Que por el valle se pierde, Con mi triste soledad, Con mi triste soledad, Hoy he vuelto a regresar, En la puerta derecha, Le pedí a mi virgenceta, Que allí te vuelva, Que allí te vuelva a encontrar, Por el camino verde, Camino verde que va la hermita, Desde que tú te fuiste, Desde que tú te fuiste, Lloran de pena, Las margaritas, La fuente se ha secado, Estas tus venas ya están marchitas, Por el camino verde, Camino verde que va la hermita, Camino verde, Camino verde que va la hermita, Camino verde que va la hermita, ¡Vamos! oute clean se ha secado, got mal velo nuestro camino verde que va partir!